Barraca Maldonado, gente que cumple. Brasil que está ganando 2 a 0 frente al equipo de Túnez. Mañana, lo he dicho, continúa el Mundial, continúa la radio del Mundial. Mirá vos, se viene Colombia, atención, puede venir. Ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Colombiano Cortés! A los dos minutos del primer tiempo, se equivoca la defensa de Slovaquia. Aparece Cortés, llega la apertura del score. Colombia a 1, Slovaquia a 0. ¡Cortés el gol! Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Un mamarracho de la defensa del equipo checo, perdón, el equipo eslovaco. Debe decir. Y Cortés que va a buscar, a presionar justamente la salida del conjunto rival. Y bueno, se la terminan regalando a la puerta del área mayor. Y después en cara al arquero, remata. No con mucha eficiencia, porque el arquero llega a tocarla. Es más, le tira el bulto prácticamente el definidor colombiano. Y diga que el arquero no estuvo, no pudo esta vez controlar. No fue buena la definición, pero en definitiva le permitió a Colombia. Con un error de Hulaki, encontrar esta apertura del marcador que merecía por los méritos que ya había hecho en el primer tiempo. Llegó el gol de Colombia, entonces un error gravísimo. Garrafal, de la defensa de Eslovaquia, le regaló la apertura del score a Oscar Cortés. El número 16, que definió, incluso la llegó a tocar el arquero Adam Danko. Pero no pudo evitar la caída de su arco. La tiene ahora Colombia. Avanza, allí Aspirilla. Aspirilla para Cortés, Cortés para Aspirilla. Puede venir el segundo, está Aspirilla. Miren, el remate, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol colombiano! A los cuatro minutos aparece Aspirilla. Una gran jugada entre Cortés y Aspirilla. Aspirilla y Cortés. Aparece el 10. De fin arriba, el ángulo. Nada que hacer para Danko. Llega el segundo de Colombia. Y me parece que le empieza a poner la tapa a Víctor Hugo. Colombia 2. Eslovaquia 0. ¡Yaser! ¡Aspirilla el gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Soberbio remate de Aspirilla. Pero soberbio remate, una buena combinación también desde el punto de vista colectivo, una pared espectacular, un toque corto y una quebrada hacia el medio del futbolista Aspirilla para sacar después un derechazo inatajable para el golero del conjunto de Eslovaquia. Ahora, 2 a 0 Colombia que comienza a liquidar este partido y a sellar su pasaje hacia cuartos de final. Golazo del 10, golazo de Aspirilla. Está ganando Colombia 2 a 0, Daniel. Especialistas en abertura, cerramientos de aluminio, fabricamos e instalamos líneas de alta prestación, aluminio Sánchez y Sánchez. Ventura Alegre 401 Maldonado, aluminiosánchez.com.uy La tiene ahora saliendo del fondo Colombia, mantilla y la pelota estaba llegando bien a robar la hora Snagder en la media cancha de Eslovaquia. Controlaba Snagder, estaba barriendo con todo, se viene Colombia, puede ser el tercero regalado, Eslovaquia, jugando Colombia, la tiene Ángel, puede venir, Ángel, ¡gol! Gol, colombiano, aparece Ángel, suave el número 9, con un remate furioso, venció las manos de Adam Danko, llega el gol a los 6 minutos del segundo tiempo, Tomás Ángel. Gol, Colombia a 3, Eslovaquia a 0, Ángel, el gol, Colombia en la próxima fase, Víctor Hugo. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Pero para que haya un buen delantero, tiene que haber un buen recuperador de pelota. Todo el mérito para Torres, el 18, que robó una pelota en la mitad de la cancha, y allí después lo ubicó al futbolista Ángel para que te definiera en forma impecable frente al arquero. Pero todo el mérito, repito, de Torres, que recuperó la pelota casi en su campo y terminó dándole el pase de gol para que Ángel con pierna zurda liquidara el partido. En 10 minutos, menos que 10, en 5 minutos, Colombia hace 3 goles y se mete de a poquito en los cuartos de final. Avanza con la pelota Colombia, va saltando Ocampo. Insisto, Víctor Hugo no lo ve con profundidad. Yo para mí hicieron un notable partido los laterales colombianos. Oye, jugando, ahora me vas a acordar mucho a los laterales de la selección de la primera categoría. Se viene Ángel, atención, mirá vos Ángel, qué golazo. ¡Gol! Igualito. ¡Gol! Ángel llega al cuarto. 72 de partido. Ángel, Tomás Ángel, el hijo de, definió como tal. Golazo de Colombia, pone el cuarto. Colombia 4, Eslovaquia 0. Tomás Ángel, el gol, Víctor Hugo. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, llegó el gol de Ángel bien definido frente al arquero, el partido recontra liquidado. Mirá vos, ¿no? Uno pensaba Brasil lo va a liquidar rápido, se puso 2 a 0. Y acá ha sido realmente un paseo de salud en los últimos minutos. El segundo tiempo, Eslovaquia no entró a jugar. Gol de Colombia, que ahora suma, está 4 a 0 en el marcador y seguramente va a tener más goles para convertir. Para el electricista, el pintor, el constructor, el sanitario, en Punta del Este no falta nada. Porque todo lo tiene Ferretería Puerto, calle 24 entre 23 y 21. Avanza con la pelota Eslovaquia, la tiene Sebastián Cosa. Jugando Cosa, toca la pelota para Obzonca. Obzonca y el Férico espera compañía. Va a presionar Castillas, pelota larga ahora para Marcelli. Está habilitado Marcelli. Marcelli coloca al centro, viene Chambor. Gol, 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 Eslovaquia. Gol del equipo europeo, una buena jugada, el pase profundo. El centro de Marcelli y el gol de Chambor. Timotec Chambor pone el gol, descuenta Eslovaquia. Ahora gana Colombia, sigue ganando los cafeteros. Pero ahora por 4 tantos a 1, Chambor es gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, decora de alguna manera el resultado del equipo eslovaco. Buen desborde, buen centro y notable cabezazo de Chambor. Grandote, el número 10, dentro del área. Para poner este 4 a 1, el gol de la honra, como se dice vulgarmente o se decía antiguamente en el fútbol, 4 a 1, que no pone en riesgo la clasificación de Colombia. Borroces, más fútbol en cada gol. Viene el eslovaco, avanza con la pelota, cabeza, mete el cuerpo. Gana sin falta, lo que dice el árbitro, espera compañía. La tiene ahora cabeza, toca el esférico hacia atrás. Juega la pelota allí Fernando Álvarez. Álvarez tocando ahora para Vélez. Va saliendo el equipo colombiano, rebotaban Marcelli. La tiene allí por el derecho Palacio, de todas formas. Juega Palacio ahora para Asprilla. Asprilla y el esférico. Pelota larga, se viene Colombia, busca el quinto. Atención, la tiene Cortés. Cortés se engancha hasta en el área. Ahí va Cortés, gol, gol, colombiano. Llegó el quinto, llegó la lotería favorable a Colombia. Llegó el gol de Oscar Cortés, segundo en su cosecha personal. Colombia 5, Eslovaquia 1, Oscar Cortés a los 93 de este partido. Gol, 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 gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Un gol como en el campito, ¿no? Buen pase, los marcadores del equipo de Lobaco, como que no querían nada, ¿no? Una marca muy livianita, una buena definición, 5 a 1. Colombia simplemente agrega la frutilla a la torta y todavía tiene tiempo para más, ¿eh? Porque faltan cuatro minutos.